En base a un censo realizado por parte de diversas dependencias estatales y federales, se ha determinado que un alto número de viviendas a nivel estatal registran diversos problemas o deficiencias que muchas veces les impide hacer frente a condiciones climáticas como la presente temporada de lluvias. Este es el reporte que se da a conocer por el director del COESB. Bueno, el rezago habitacional en el estado en el tema de mejoramiento habla, y esto es hablando la atención que no necesariamente tenga que ser muros o techos, puede ser cualquiera, incluido piso. Estamos hablando de un rezago donde hace falta tener cerca de 70 mil viviendas, que les hace falta alguna mejora en su hogar para tener las condiciones más favorables para las familias que en ella habitan. Dijo que ante lo cual se están implementando diversos programas que permitan la mejora de estas viviendas a fin de hacer frente a los cambios climáticos, como es el caso, por ejemplo, hoy de las lluvias, pero también de las bajas temperaturas en la próxima temporada invernal. Con la imagen de Andrés Pérez Camargo, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.